Mi nombre es Norberto Blanco, me conocen como Beto el Techista y desde los 12 años que yo me dedico a lo que es techo. Yo en realidad elijo lo que es la lana de vidrio para mis clientes por la garantía mía, porque yo en realidad cuando hago el techo quiero que quede lo mejor posible, entonces busco en realidad lo mejor material, igual que en la parte de tirantería como lo aislante. Nosotros lo que hacemos, medimos la medida de la chapa, se corta la lana de vidrio abajo, se enrolla y se lleva arriba. Se coloca con la parte del aluminio para abajo, se coloca la primera chapa, se sube la segunda lana de vidrio y se pone arriba de la chapa con el aluminio para arriba para poder poner la cinta. Después se vuelve a bajar y se coloca la chapa. Mi nombre es Emanuel Valdino, soy arquitecto, estoy trabajando para el Ministerio de Desarrollo Social. Especificamos lana de vidrio y sober en esta obra para lograr una aislación térmica adecuada. Principalmente buscábamos un ahorro energético en estas obras que está desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social. Comparando con otros materiales que hay en el mercado, la lana de vidrio, al ser un material de bajo peso específico y con un espesor considerable, lográbamos una buena aislación para este edificio. La manipulación es liviana, no tiene problemas, más si vos ya lo llevas cortado porque no te queda, el rollo es muy grande. Principalmente el resultado que estamos esperando de la aislación es un ahorro de energía que en estas épocas subieron todo lo que son los servicios y en estos lugares y estas obras sociales sinceramente se busca ese ahorro. La lana de vidrio y sober como beneficio me está brindando un aislamiento acústico, evitando todo lo que son los ruidos de impacto de lluvia, acá estamos con un techo de chapa. También al incluir barrera de vapor estamos evitando lo que son las condensaciones intersticiales y superficiales. Es un material seguro con respecto al fuego, entonces como acá hay chicos y va a haber diversas actividades y talleres, nos daba seguridad implementar este material. En esta obra especificamos lana de vidrio y sober de 80 milímetros porque estamos al tanto de la ley que está en la provincia de Buenos Aires, donde se busca cumplir con los valores de transmitencia térmica según la zona bioclimática en la que nos ubicamos y desde la parte pública en el ministerio estamos implementando estas leyes. La única diferencia entre colocar 50 milímetros y 80 es la altura de la clavadera para que no quede descompactado. Es la única diferencia, después del proceso es exactamente lo mismo. Anteriormente se utilizaba 50 milímetros, pero al hacer el cálculo térmico no verifica según la zona en la que nos ubicamos y con 80 estaríamos verificando. La cinta para la colocación tiene que trabajar con dos personas, uno arriba y uno abajo y el otro viene bajando con la cinta. Es sencillo, no es complicado. En la experiencia que estuve me gusta más colocarlo para que no queden separados, porque vos de la otra manera nunca tenés el control de que queden juntas y no tiene que quedar ninguna separación. En las obras que ya hemos desarrollado observamos un salto muy grande entre lo que es el espesor de 50 y 80. Sinceramente observamos un ahorro energético considerable utilizando este espesor, logrando un confort térmico y acústico notable. No nos trajo ningún inconveniente a la hora de instalarlo. Fue solamente cambiar las clavaderas y las alfajías para que entre el espesor de estos 80 milímetros y así logra el aislamiento térmico que la ley exige. Y la verdad hace años que trabajo con el tema de techo y me da mejor resultado la nave vidrio que las otras espumas. La experiencia que he tenido, que me han comentado los clientes, es que no han calefacionado tanto porque mantienen lo que es térmico, lo que es calor y el frío, digamos. Estamos más que conformes con el resultado del producto utilizado en esta obra. Ya estamos en verano y la verdad que la temperatura es considerable y al ingresar al edificio se nota la diferencia térmica. O sea, hay un confort notable sin todavía haber terminado la obra y sin haberla habitado. Así que estamos tanto en el equipo técnico del ministerio como el arquitecto de la fundación y como la gente de la fundación más que felices. El pedido de la dana de vidrio fue por medio de una donación que hizo la fundación Tupanbae. Forma muy rápida y espontánea. Nos entregaron el material en obra. Ellos se ocuparon de todo, desde la parte de logística, la entrega y después con el equipo técnico que trabaja en la empresa nos asesoraron, vinieron en el momento de la instalación y la verdad nos sentimos muy cómodos trabajando con ellos. ¡Gracias!